Y vamos iglesia, estas palmas para el que vive, aleluya Vamos conmigo ahora a decirle todos juntos al Señor Cristo, 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 Cristo No, 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 no te deja No, 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 no te deja Aunque vengan las luchas, no te deja Aunque vengan las pruebas, no te deja Aunque vengan las luchas, no te deja Aunque vengan las pruebas, no te deja No, 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 no te deja No, 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 no te dejaste aunque vengan las luchas No te dejaste, y viva ahí, porque siempre tú estás a mi lado Nunca, nunca, nunca me has fijado, porque siempre tú estás a mi lado Nunca, nunca, nunca me has fijado, levanto mi mirada, ahí estás tú Levanto mi mirada, ahí estás tú, tú, sólo tú, mi Jesús Tú, sólo tú, mi Jesús Y vamos mi hermano, un grito de júbilo al Señor Y con mucho gozo iglesia, vamos de esas palmas ahí, para el que vive Así, 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 con gozo ahí, y vamos a esas sonrisitas, para el que vive No, 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 no te dejaré Aunque vengan las pruebas, no te dejaré No, 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 no te dejaré Aunque vengan las luchas, no te dejaré Aunque vengan las luchas, no te dejaré Porque siempre tú, estás a mi lado Porque siempre tú, nunca, 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 nunca me has fijado Nunca, 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 nunca me has fijado Levanto la mirada, ahí estás tú Levanto la mirada, ahí estás tú Tú, sólo tú, mi Jesús Tú, sólo tú, mi Jesús Tú, sólo tú 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 Mi Jesús